bienvenidos al podcast con jorge alis y el doctor panda en la caja del panda comencemos hola andrés hola jorge estoy con andrés ojino y yo soy jorge alis andrés ojino decime de dónde venimos para que la gente sepa una vez me dijiste algo todo lo que hicimos lo tenemos a veces puesto en una pared y está bueno ver el propio camino de una no cuesta el tuyo para llegar hoy hasta acá hasta acá puede ser de a ver te podría decir que vengo de una familia multiracial se puede llamar yo soy hijo de padre japonés y mamá chilena yo nací en kobe japón y me vine acá chileco nací en japón soy made in japán japonés sí no sabía esto no bueno ahora lo sabes nunca está bueno porque estamos acá en este podcast donde encontrando un camino para conocernos claro como 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 nos conocemos que hacemos cuando cuando nos enfrentamos con nosotros mismos y no sabemos quiénes somos esa sombra que nos persigue ese espejo que no queremos ver este podcast es para esto para hablar de las cosas que que no sabemos que se pueden hablar a veces claro está bien no saber y es otro que está muy bien no saber está muy bien no saber está muy bien no saber y está muy bien tener incertidumbre que creo que es lo que lo que porque imagínate yo me acuerdo años atrás viendo el letrero de una determinada y sapre que decía me carga tener incertidumbre es por eso estoy en tal y sapre si esa imagen no 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 puedo decir eso es una mierda y no digo lo que acaba de decir me parece totalmente totalmente acertadísimo es un un punto en la i bueno pero viste que dejame dejame decir algo esto que vos decís en la argentina uno no sabe qué mierda le puede pasar en un país de esa naturaleza muchas veces eso te lleva a una incertidumbre que es atractiva para la vida si la mayoría de los seres humanos buscan la seguridad esa seguridad del sueldo de la vida cotidiana de ir siempre por el mismo camino sin perderse cuando la gente se pierde ahora no lo soportamos y está bueno no saber pero dejame un segundo para que la gente nos conozca más a vos y a mí yo soy comediante estoy con con andrés que sos japonés soy de claro de origen japonés sí y y bueno y sos médico soy médico estudié no sé si van a ver dónde estudié no no soy médico y practico hago medicina general y en mi camino personal estuve muy cercano a caminos alternativos de sanación desde desde bastante diría yo desde los 13 14 años que estuve bastante cerca con algunas prácticas alternativas y cuando entré a estudiar medicina yo quería hacer un camino distinto y gracias a la ayuda de mis papás pude estudiar cosas en paralelo entonces tuve la posibilidad mientras estaba estudiando medicina de estudiar terapia floral de bach de estudiar técnicas de energía en ese tiempo existían otras técnicas que no son como el reiki son otras técnicas tuve la posibilidad de estudiar homeopatía fitoterapia durante la universidad también en ese tiempo yo ya estaba estudiando astrología era difícil estudiar astrología ¿Tiene que ser médico para estudiar homeopatía? actualmente no no porque la homeopatía puede ser estudiada por médicos y no médicos eso se estudia tanto en chile como en extranjero y la homeopatía es una disciplina que se puede certificar ministerialmente a propósito o sea una persona tiene homeopatía y puede dar un examen en el ministerio de salud aquí en chile escucha mi voz es la homeopatía de la que terminan los eliris y... no 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 lo deliris es parte lo deliris se llama iridología que es una técnica de apoyo diagnóstico que utilizan principalmente las personas que se dedican a la naturopatía que es otra disciplina que también en chile existe y que también se certifica ministerialmente existe la naturopatía la homeopatía es una forma de trabajar llamémoslo con temas de salud a partir de unos principios desarrollados por un médico alemán que se llama Samuel Hahnemann el de la farmacia el de la farmacia claro justamente Chile se utiliza en la onda en vez de decir que investigó este loco claro como lo dijo Rojas Mursi si no 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 era un jugador de fútbol ah bueno ahora si ahora si ahora si ahora si como que lo recordé porque yo te diría claro me nombran tanta gente que yo te diría Rojas Mursi dijo seguramente en sus reflexiones en mis reflexiones nos torna es que la gente inventa mucho claro y de repente es importante es importante ver desde donde uno se informa si no hay detrás tampoco un afán de venderte algo muchas veces esto es muy bonito esto es muy bonito y atrás aparece oferta dos por uno ahora y aparte siempre se acaba la oferta al día que esta esta persona diciéndotelo claro es parte bueno eso es para generar más incertidumbre porque la incertidumbre vende la incertidumbre vende la incertidumbre perdón yo creo que es una especie de miedo chiquitito un miedo chiquitito de que no va a haber que es un miedo súper orgánico se entiende que es así y se puede jugar con eso porque el miedo genera consumo si eso es es un poco la base de cómo se trabaja de esta manera y se aplica en todos los ámbitos y por supuesto que la salud es un ámbito donde se utiliza mucho en la educación íbamos a hablar de nuestro tema y terminamos en incertidumbre que me así es la vida y así todo cambia pero la incertidumbre me llevó a hay diferentes tipos de incertidumbre esa de no saber si vas a comer al otro día gente pobre de repente si no sabes si va a funcionar cuando vas a salir con alguien y tenés un encuentro amoroso y de incertidumbre que te mata y te mata no sé transpirás y no te funciona nada el nervio te gana a la poesía y te transformás en un el rey del trabalenguas claro decir puras boludeces esa incertidumbre de que es es algo que yo te podría una explicación astrológica fíjate de hecho te podría una explicación astrológica porque tú acabas de dar dos dos porque en el fondo esos dos casos que dijiste no tener y no ser amado son tipos de miedos básicos ya en base a los cuatro elementos hay un planetita a la gente le gusta mucho los planetas ahora que se llama Saturno que está asociado a las obsesiones ya Saturno que se habla mucho hay libros completos sobre Saturno y y es una energía muy temida porque Saturno tiene que ver con lo que nos hace arar tierra para poder aprender ya lo que nos hace que arar tierra arar tierra o sea que nos pone la cabeza en el suelo y comer tierra claro comer tierra claro lo que pasa es que uno de los epítetos de Saturno es rex mundi rey del mundo entonces el rey del mundo te obliga a vivir en el mundo en esta realidad y te va a conectar con tu incertidumbre de alguna manera y hay por lo menos cuatro tipos de miedos diferentes que tú dijiste dos súper claramente el miedo de tierra es ser pobre no tener ese es el miedo básico de tierra material no tener no poder generar recursos y no poder nutrir a mis proles ese es un temor muy frecuente en un porcentaje y un peso social aparte además también pero ahí viene otro miedo que tú lo pusiste que va muy bien que es el miedo de agua que es no amar no amar no ser amado no conocer el amor nunca ser amado y ese es un miedo enorme horrible 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 lo más tremendo la 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 y de esta manera para vos estás hablando del destierro por falta de amor por falta de amor uno por dinero el otro amor el tercero es el miedo de aire que es no saber ya que es muy de esta época porque ignorar en esta época es un insulto claro cuando te digo ignorante te estoy insultando claro en esta época y hay personas aunque usted no lo crea y eso es cierto que tienen miedo a ser tontos entonces se pasan estudiando tomando cursos por millones acumulando mucha literatura ya porque tienen miedo a ser a no saber a no saber claro es el burro que claro y se repite mucho especialmente de hecho con el tema de la pandemia como apareció todo el tema online de los cursos que antes no se usaba mucho porque era mal visto porque como va a tener un título sacado por internet ahora ya no es así claro y es re interesante si estudié el detective por internet por correspondencia como lo más ordinario sí 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 pero perdón yo estudié detective por correspondencia en serio sí cuando era chico así que perdón no no pero estuve a punto estuve a punto pero no alcanzaste a ser tan ordinario entonces pero pero existe eso y ahora no ahora todos los cursos se hacen por internet porque se ahorra sala de clases de cofibure hay un montón de cosas y son bien vistos los cursos por internet bueno y el cuarto miedo que es más complejo que el miedo de fuego es el miedo a no saber quién soy y ese miedo que puede sonar muy filosófico el miedo del qué perdón no saber quién soy pero el peligro el miedo del fuego porque el fuego tiene que ver con la autoafirmación ya entonces mucha gente aunque usted no lo crea tiene miedo a no saber quiénes son no saber qué quieren hacer con sus vidas y te dije eso yo recién tú me lo dijiste recién mira entonces ya lo sabía te dije qué hacer cuando no saber qué hacer eres un astrólogo pero tú de manera congénita innata innata o sea soy así de de por qué será que soy así por qué por qué de 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 te venía en el bife chorizo tal vez esa información pero porque vengo de un país que que te prepara para la incertidumbre ah sí sí y que no sabes qué mierda va a pasar sí y que eres para el hambre aquí aquí no porque por eso nos gusta tanto la astrología también porque queremos prever muchas cosas acá se quiere prever todo sí claro por supuesto prever todo por qué porque nos da miedo la incertidumbre nos da miedo tenemos miedo ya es eso eh algo va a pasar algo malo va a pasar si tú ves cualquier aviso o noticia que dice incertidumbre no cierto eh escasez no hay no sabemos eh y la realidad es que no sabemos si esa es la verdad esa es la verdad muerte son cosas que son realidades lo que pasa es que los ponen de una manera como si fuera muy original también no incertidumbre obviamente que incertidumbre eso 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 va a ser así nada asegura nada y este este apetito que puede hacia la vida ¿no? sí a todos estos elementos ese apetito de quiero comer por ejemplo hablamos hace un rato de esto de por qué se le pone por ejemplo un atractivo para el ser humano es en el el tenedor libre ¿no? el tenedor libre si pague tanto y cómase todo lo que quiera asquerosamente claro y la gente va y así como hace cuenta hablamos acá con el con el Iván que trabaja en el equipo higienista y es hablamos que uno saca la cuenta pagué 20 lucas y tengo que estar 5 horas comiendo sí claro y si no comí porque justo en ese momento no tenía hambre y me llevo una fuente para la casa o algo que que tiene ese valor eso es en la comida las ofertas compre 3 y pague 2 por si acaso y ahí nos lleva a una conversación que no solamente en la comida porque ahí hablamos ¿qué nos lleva a eso? el refrigerador tiene la culpa el freezer porque uno empieza a comprar comida para guardar por si pasara algo claro puede estar ahí pero lo que pasa es que la comida bueno tiene una connotación que es mucho más compleja porque estamos en una época de crisis alimentaria en este momento no se sabe qué es lo que se qué es lo adecuado para comer en general ya estamos en una época donde hay muchas contradicciones muchas modas ya muchos suplementos también sin ofender a la gente que usa suplementos ya pero sobre todo mucha confusión hay mucha y pues a propósito de estos cuatro elementos que estaba hablando también la alimentación se puede ver desde cuatro perspectivas ya una es la forma molecular que es la forma física que se usa mucho ahora sí hay tantos carbohidratos proteínas lípidos vitaminas minerales es una manera de entenderlo y eso puede hacer que un plato de comida se reduzca a un batido o una cápsula pero si hay un ritual tan lindo en la comida sí bueno y eso obedece a otro elemento que es lo que quiero llevarte en un momento en un segundo más otra forma de verlo es a través de lo que se habla de la fuerza vital de los alimentos de la energía eso eso en la medicina antroposófica se habla que tiene que ir con el cuerpo etérico del ser humano que es un cuerpo vital y que todo lo que tiene vida posee esa energía entonces hay personas que pueden decidir alimentarse con cosas que traen vida y cosas que no la traen sí esa es una segunda forma la tercera forma tiene que ver con una visión más emocional de agua ya tiene que ver con una visión de me gusta no me gusta que me recuerda que no me recuerda y son decisiones emocionales ya y es eso que me recuerda que no me recuerda por supuesto la comida de tu infancia por supuesto claro porque el gusto y el olfato van unidos y el sentido del olfato está asociado a una estructura que el sistema límbico en el cerebral ya y donde sale mucha información que está retenida biográficamente en el cuerpo todas las personas sienten un aroma y recuerdan cosas inmediatamente entonces la comida va ligada a eso sí siempre va ligada a eso en general a menos que no tenga sabor que también te puede ligar algo que no tenga sabor claramente y esa esa ligazón que te te conecta con la emoción claramente o con alguna emoción determinada por supuesto sí me paso quiero volver un instante a la historia de energía vital como vos te das cuenta que tú ese personaje yo a veces lo veo a veces veo mi energía vital sí la veo ¿no? mi energía dentro de mi cuerpo caminando levantándose después que yo me levanto claro viste que te parás y ella se queda acostada en la cama y me pongo a hablar con energía vital así como levantate levantate ah bueno eso es parte de la energía vital por supuesto ya pero en general como sociedad nosotros tenemos una baja energía vital en general si tú preguntas en cualquier curso de temas de salud como esta energía vital de la gente en general está baja ¿se puede hablar de la energía vital baja y hablar de la mala voluntad del chileno? es que yo no o del ser humano que dice ¿podemos hacer esto? no ¿por qué no? ok es una buena pregunta pero yo no sé si hay mala voluntad puede que haya mala voluntad pero la voluntad tiene que ver también con lo que pasa físicamente entonces cuando uno está cansado agotado intoxicado en general el plano de la voluntad también se ve afectado ¿ya? es una explicación médica que te estoy tratando entonces por eso en general se habla que las personas más deportistas más de actividad son más volitivas tienen más voluntad ahora esas personas que entregaron el cuerpo más a su vida viven menos que los sedentarios ¿ah? viven menos que la gente que más sedentaria puede ser pero depende del grado de exigencia un deportista alto rendimiento por supuesto que sí como los cabos de carrera por supuesto pará y ahí le diste en el clavo volvemos a lo mismo ¿cuál es el límite? ¿entendés? como si el tipo deportista quiere ser alto rendimiento ¿por qué? está bien hay personas que llegan a eso ¿no? y hay otras personas que es como el límite el límite de decir la persona sale y va a tener una un encuentro amoroso y va pensando que puede tener una actividad sexual de toda la noche y no funciona no funciona y no funciona y empieza a echar la culpa a todo el mundo no sé qué me pasó estoy estresado que el trabajo le empieza a echar la culpa a lo que realmente le viene molestando como para pedir perdón claro pero una persona con baja actividad sexual tiene baja energía vital o sea ¿qué viene primero? ¿la energía sexual baja o la energía vital? es que van de la mano van de la mano porque piensa que las funciones de la vida porque ¿qué es lo que pasa? ya esto es una explicación más neurológica ¿no? el sistema nervioso autónomo se divide en dos estructuras ¿verdad? el sistema nervioso simpático que tiene que ver con luchar sobrevivir sobrevivir y con la mala onda y con la mala onda y con el simpático ya y el otro antipático ¿no? el parasimpático que la gente lo conoce por el nervio vago que es parte de eso que tiene que ver con reproducirse con digerir con las funciones como de relajación ¿ya? ese sistema lo tenemos completamente choñico en este momento ¿por qué? ¿por qué? porque el sistema simpático que es sobrevivir es lo que privilegiamos en este momento sobrevivir rendir rendir estamos en eso entonces como sucede eso la otra parte está inhibida y la sexualidad está asociada a la relajación entonces una persona que está estresada todo el tiempo su función sexual no va a estar disponible para eso porque no es prioritaria la prioridad es luchar o huir biológicamente hablando y si no cuando se pueda por eso los usuarios de Sindenafil de Viagra u otras moléculas similar no son personas mayores muy maduras sino que pueden ser personas de 30 años perfectamente o menos pueden ser también no muchos adolescentes que están usando claro porque están estresados si eso el estrés es algo que se puede vivir durante un tiempo determinado pero si se hace permanente diario semanal está bien pero más allá del estrés porque logran estar estresados está bien llegan a estar estresados pero por qué están estresados porque están estresados porque hay una un objetivo casi de superhéroes viste claro expectativas ir reales pero también un cortocircuito lo que pienso lo que siento y lo que quiero no se ponen de acuerdo están en un cortocircuito permanente y como sepa poner de acuerdo a lo que pienso lo que quiero y lo que puedo tengo que recuperar el tiempo primero que es lo que no tenemos primero que no sabés qué pensás y no sabés si lo que pensás yo hoy dije una cosa eh información ta primer video que me agarra el celular me habla de la desinformación si eh entonces ya lo que pienso no sé si lo pienso pues pues claro puede que estés pensando algo que te hacen pensar y si puede ser que esté pensando algo que me llegó una cosa compre una guitarra en los estudios Richard acá que es donde estábamos eh eh y el tipo no quería una guitarra seguro pero la guitarra que se yo y me llevo puede ser que la si la comida tiene recuerdos puede ser que la publicidad te lleve a recuerdos también claro eh si claro está perfectamente diseñada yo creo que la gente que trabaja en publicidad sabe más de biología que muchos biólogos o de conducto humana que muchos psicólogos lo más probable porque observan más si aquí pero aquí hay que observar y para observar se necesita tiempo tenemos que observar bueno o sea que lo que está diciendo que hay que estar relajado o sea relajado es mucho decir ojalá menos tenso eso es lo que te quiero decir porque porque también como se dice relájate respira conéctate con tu yo suelta eso es mentira la gente no lo logra hacer no lo logra hacer entonces por último algo que sea no estar corriendo estar en un ritmo un poco más moderado y darse un poco más de tiempo con eso que puede sonar tan poquito se puede lograr mucho es que lo recuerdo porque es del otro capítulo que hicimos del podcast y que hablamos los cinco minutos tomate cinco minutos cinco minutos no puedo no puedo no puedo lo tiramos y lo hablamos después con el equipo y todos con congeniamos en la idea de que a todos nos ponía locos parar cinco minutos que de repente es en el momento donde donde uno cuáles cuáles son esos momentos donde vos podés frenar yo lo veo como comediante me pasa que en los momentos más exigidos que he tenido de nervio sí de subir un escenario donde estaba todo puesto me podía ir bien me podía ir mal podía ser muy divertido podía ser muy fome o sea todo estaba expuesto a y era lo que más me molestaba si si eran menos cuando son menos personas uno me exige menos eso no hay un momento cero donde yo digo encuentro todo lo que yo he tenido trabajado durante este tiempo yo puedo decir vos sos médico y tenés homeopatía terapia floral terapia floral medicina integral te fuiste formando todo eso en algún momento vos estás hablando y adentro tuyo aparece algo y te saca de un cajón cierto tema la astrología que te une a lo que estamos hablando cómo descubrir como persona esta gente que vos le decís algo y te dicen sí tengo que parar sí tengo que parar pero pone la guitarra pone la música escucha la radio se pone otras voces cómo frena esa persona bueno eh desde mi perspectiva lo que yo veo lo que funciona es enfermarse es enfermar enfermarse sí la única manera de detenerse es enfermarse los que los que se permiten enfermarse porque yo también tengo pacientitas no voy a decir nombres obviamente que me van a escuchar tal vez acá que el reposo no lo van a tomar no lo hacen así que de hecho el reposo es la primera indicación médica y es la menos seguida porque la gente tiene miedo a no producir y si no produce lo van a echar del trabajo las cosas que siempre suceden pero lamentablemente o afortunadamente en este mundo lo único que nos detiene biológicamente es la enfermedad enfermarse hace bien enfermarse enfermarse no entendamos la parte yo te entiendo es para claro pero te tiene que oler mucho para que te detengas claro si no no sirven si no no si un resfriadito se toma en un medicamento con paracetamol y pseudo efedrina y listo pero lo único que no se tiene es la enfermedad por eso la enfermedad aunque a la gente no le guste se convierte muchas veces en una bendición y esta enfermedad que vos decís el cuerpo sabe que es una señal que te tira el cuerpo y decís para boludo para para y no para y se enferma y se toma algo para no sentir nada pero el cuerpo lo que pasa es que la gente o mucha gente perdón tiene una imagen del cuerpo como si fuera una estructura como una especie de máquina ¿ya? ¿por qué? porque la forma en que uno estudia medicina que la forma en que estudia medicina yo es una forma de medicina que se basa en las experiencias de la primera y segunda guerra mundial ¿ya? y eso se le entiende como medicina industrial ¿ya? entonces nosotros estudiamos medicina pensando que el cuerpo es una máquina ¿ya? ¿ok? es una máquina que rinde esa es la visión que tenemos no es una entidad viva ¿ya? entonces como pensamos que así la podemos inhibir con molécula para seguir con la vida igual con esta vida que pensamos que tiene sentido pero sabemos todos acá que no tiene sentido que esta cuestión es un enredo que tenemos que darle un sentido definitivamente o tal vez tenía sentido en un tiempo pero ya no y ahí aparece la enfermedad y ¿qué pasa? mientras más tratamos de inhibir los problemas que tenemos aparecen enfermedades más complejas todavía porque el cuerpo siempre va a terminar hablando claro el cuerpo te manda una enfermedad chiquitita y vos la tapaste con una pastilla para papel y después te aparece otra claro vas tapando pero ahora la enfermedad en sí mismo no es no es y esto es una visión más que comparte la medicina natural la enfermedad no es es un desperfecto del cuerpo es un intento de recuperación del cuerpo que produce incomodidad ¿por qué produce incomodidad? para que la persona se detenga porque si la persona no siente nada va a seguir igual y no sirve absolutamente nada o sea es un una luz roja de una máquina claro como un golpe como un golpe en la cabeza para que la persona se detenga o no ¿es más miedoso el hombre que la mujer para eso? depende depende lo que pasa es que el hombre yo creo o sea lo que yo he visto puede que tenga más miedo a enfermar pero creo que la mujer puede que tenga más miedo a enfermar por no poder nutrir a sus hijos si es que hay hijos por ejemplo entonces en ese sentido puede que la mujer se cuide más por el hecho que tiene que proteger a otros el hombre no tiene esa no está dentro el hombre lo puede hacer socialmente pero no está no no por eso somos más arriesgados habitualmente los varones debemos ser más arriesgados eh así funcionamos pero en general el enfermar no los pingüinos los pingüinos son al revés los pingüinos no tienen miedo a enfermar no los pingüinos se van la mujer a buscar plata plata digo a buscar plata a buscar plata se ve la pingüinita porque ahí está muy caro y el pingüino se queda cuidando los huevos bueno el caballo de mar también el caballito de mar nunca se separa de su caballita no no pero el que cuida los huevitos es el caballito claro es interesante observarlo así y eh mirá sí me gusta observarlo así porque hoy mi hija me decía que dice papá vos sabes que a los hombres le dan la eh la por ejemplo eh una cuenta ruta a una niña se le dan a los 12 años eh y a los hombres a los 14 no tenia idea si te digo por qué pensás que es así porque los hombres son más huevos seguro claro eh si claro que si si puede ser la razón es como el yo recuerdo que la de chicos como que por el momento me da vergüenza ajena el tema de los chistes de hombre y todo claro te hablo con de los pendejos si si y eso tiene que ver con con una cosa física también no tiene que ver con hay cosas biológicas pero como yo voy a ser bien insistente somos una conciencia en un cuerpo biológico entonces no todo es biología por supuesto por supuesto y esa manera también nos da permiso a la percibirse de cierta forma de alguna manera sin ir peleando no que esto no 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 me encanta eso si porque realmente no cierra las puertas a esto o esto no 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 es que es que el juicio de valor es una herramienta contra la incertidumbre cuando algo me angustia si le pongo un adjetivo calificativo me deja de angustiar entonces por ejemplo si tu es una pastillita entonces es una pastillita mental entonces cuando yo por ejemplo converso contigo y tu empiezas a rebatirme y yo empiezo a sentir incómodo yo te digo eres un pelotudo claro se acabó el problema porque ya te juzgué se cerró la discusión claro es más fácil si se acaban los argumentos juicio de valor y se acaba la conversación claro se acaba la angustia si pero entra otra seguramente entra otra y uno se come un helado después entonces claro pero digo no eso no te lleva a que se cerró la persona dice eso y después se siente mal claro se cierra la incertidumbre en este momento pero después aparecen otras cosas claro otros miedos el miedo a no querer porque el otro tiene que ver con no entender yo no te entiendo entonces es más fácil para entenderte mejor te juzgo listo se acabó el problema eres un estúpido por ejemplo listo se acabó el problema ya no hay una no tengo una especie de de dualidad mental complicada con la cual no te puedo entender pero después viene tu no me vas a querer viene otro miedo después en relación a a como soy dime con quien andas y te diré quien eres a eso voy si y quiero llevar a a la historia de muchas veces el de la manera que me comporto me mete en ciertos espacios si me pertenezco hay una búsqueda en este momento yo creo que hay eh siento que hay muchísimos caminos para todo de pertenecer a algo determinante que no tiene que ver con otro y que si es posible no se toque o sea que esto no toque esto porque me contamina de alguna manera es como hay personas que tienen toque que no me siento porque me puedo enfermar porque el virus porque la contaminación que siempre que te he dicho eso me has dicho no seas pelotudo nosotros somos bacterias ¿no? y con el fondo no me has dicho pelotudo pero me has dicho pelotudito peluweón hueoncito como no sé el sentido como pensás que entonces de alguna manera eh estamos en una búsqueda que como a donde voy empiezo a buscar eh pertenecer a ciertos eh cajas donde no no animal no vegetal o esto claro eh de alguna manera eso eh siempre pasó o es en este momento a mi me da la impresión que hay eh muchas más alternativas y posibilidades de búsqueda de todo o sea yo creo yo creo que hay más alternativas pero la búsqueda siempre ha existido yo creo que sí lo que pasa es que antiguamente se diría que el ser humano no quiero decir menos evolucionado no quiero usar ese término pero tal vez eh la realidad se satisfacía con ciertas reglas de una de alguna manera colectivas asociadas por ejemplo a cierto tipo de creencias formas de vivir claro religiones por ejemplo que ya tienen todo el manual listo que tienes que comer a que no te levantas como tienes que casarte todas estas cosas pero en este momento cuando como se derriban ciertas estructuras de de funcionamiento en la realidad tenemos que empezar a crear eh otras otras posibilidades y estamos en este proceso de 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 exploración sin embargo como nos da miedo la angustia muchas veces nos quedamos pegados en esa en esa exploración entonces encuentro un camino de alimentación que me hace sentido y pienso que sirve para todo el mundo por ejemplo eso y si no me me molesta o me enojo o pienso que tú eres menos evolucionado porque no sigues este camino por ejemplo siendo que son caminos eh individuales que quiero decir con eso es la típica esa no así esta dieta que me fue bárbaro por supuesto esa persona hizo muy bien por eso hay un método que le suben a esa persona y está perfecto pero por ejemplo mira existen sistemas de alimentación donde una persona puede comer un 80% de frutas 10% de oleaginosos y 10% de proteína vegetal cruda ¿ya? y esa gente vive y no hay problema y también hay personas que comen una alimentación en base a carne que puede ser más de un 90% de carne y no le pasa nada tampoco entonces ¿cuál está equivocado? posiblemente ninguno de los dos o sea ¿qué es lo que nos está diciendo eso? ¿que están errores los métodos? no quiere decir que posiblemente hay cosas para diferentes personas y ¿qué es lo que sucede? con todos siempre es lo mismo encontré el camino tú estás equivocado yo estoy correcto porque me produce angustia también aparece otra vez lo mismo claro porque aparece lo están haciendo bien o él tiene la razón o ¿tiene que ver con eso? tienes que probar si el tema es tienes que ver cómo te sientes hay personas que han hecho caminos de alimentación por ejemplo crudivegana en base a alimentación estrictamente vegetariana sin procesamiento más de 40 grados Celsius de temperatura y no le ha hecho bien pero no quiere decir que esté mal es que a ellos no le hace bien pero hay personas que le hace bien y no pasa nada y posiblemente a esa persona le hace bien otra cosa ¿cómo sabes que te hace bien? tienes que probarlo tienes que sentirlo tienes que sentirlo tienes que sentirlo ¿ya? no pero está bien pero ¿tiene que ver con la energía vital? pues si sabes que yo consumo esto y me siento bien no también pero por ejemplo si tú tienes porque ¿qué es lo que sucede? la digestión que ahí llegamos a la digestión es un proceso que es bien complejo nosotros pensamos desde la visión más industrial que comer es como un lego que un lego un juego de estos de desarmar cosas entonces yo me como un pan y el pan se digiere se convierte en moléculas chiquititas pasa por tu digestivo y el hígado y después se arman cosas chiquititas de nuevo para ser cuerpo humano pero es más complejo que eso la digestión es un proceso que requiere muchas más cosas ¿ya? por esa razón y en el caso específico del ser humano es que tenemos tantos patrones de alimentación diferentes y lo otro que se tiene que entender es que uno no solamente se alimenta de lo que come uno se alimenta de lo que respira del aire que respira de las moléculas que están en el aire por eso estamos complicados en este momento y uno se alimenta de lo que percibe de lo que percibe de lo que percibe lo que veo con mis ojos lo que escucho lo que huelo eso también me nutre o sea me paro en la puerta de un restaurante que está dando hueco y lo huelo y lo miro y ya estoy ya estoy claro por supuesto puedo saciar la necesidad de esa manera para te lo estoy diciendo en joda pero de repente tipo como el mundo de nunca jamás de peter pan podría ser no pero no sé si llegara una cosa así pero si te puedo decir que hay personas que han hecho experiencias donde no se alimentan físicamente y mejor si estas prácticas de respiración y meditación pueden vivir un buen tiempo sin morir y eso es como sexo tántrico es que sexo tántrico es otra cosa eso yo creo que tenemos tenemos una visión muy en sombras de Grey sobre esta cosa pero pará yo entiendo sexo tántrico estoy a un metro así y te tantré mirándote y podríamos estar haciendo el sexo o no es que yo creo que es una fantasía también que se creó no tiene que ver con eso no es no por ahí en Japón no pero en Chile sí en Chile yo creo que en Chile tenemos chantra no tantra yo creo que que no pero pero si volvamos al al percibir ok entonces que es lo que pasa la digestión es un proceso que requiere energía me afirma mucho esto que vos decís esto que se está hablando ahora de me percibo de esta manera también tiene que ir con eso pero también que es lo que sucede si yo estoy angustiado que es lo que pasa muy frecuente en este momento si parte de mi fuerza digestiva la estoy utilizando para procesar lo que me genera angustia ya entonces yo utilizo la misma energía digestiva para digerir un pan con palta y esa energía también se utiliza para digerir un problema ya porque pensar también gasta energía aunque la gente piense que no es así en serio por supuesto que sí lo que pasa es que bueno por eso cuando uno come no piensa se pone tonto cuando uno come el típico asado chileno que tú has visto que yo siempre lo pongo como ejemplo lo mismo claro porque aquí tienes tú por ejemplo ya ¿no es cierto? choripán tienes aperitivo tienes picosas para picar tienes después picos sour posiblemente una mezcla una michelada puede ser perfectamente sí después tienes carne pollo arroz papas mayos pero perdura hagámonos ahora claro pancito macho y después tenemos postre ¿no es cierto? pedacito de torta helado bajativo café y con eso toda la energía se te va a la digestión y la cabeza ya no funciona uno quiere dormir en ese momento claro pero vemoslo al revés si pienso yo que el futuro es la tierra que el calentamiento global que no puedo pagar las cuotas de tal cosa que tengo una casa que me la van a embargar que mi hijo tiene tal problema eso no lo puedo digerir y la persona usando toda esa energía en digestión mental se puede comer una galleta de chuño y va a tener una gastritis se va a hinchar como sapo comiéndose galletas light claro mira toda la gente que nos está escuchando sabe que cuando uno está angustiado y come algo se va a hinchar le va a caer pésimo y si está relajado puede comer cordero, magallani con papas fritas y una crema encima y no pasa nada entonces por eso es más complejo por eso también se habla que si uno está angustiado y va a comer se detenga un ratito y no coma respira un poquito y después coma porque si no se le va a arruinar su digestión y se va a hinchar y va a usar antiácido brokinete un montón de sustancias que se utilizan para deshincharse porque el porcentaje de chilenos en este caso de personas de nuestro país que se hincha es altísimo puede ascender al 40% de la población hinchada ya y somos pensamos mucho pero nos angustiamos no es que pensemos en la filosofía de la vida y la alegría sino que pensamos en los futuros más horribles que puedan existir ¿por qué hacemos esa mierda? porque nos da porque sentimos porque de alguna manera igual nos entretiene nos gusta claro por eso pagamos pagamos películas de terror películas de posesiones de muertos vivientes que te matan porque queremos sentir pero escogemos el objeto de sentir que escogemos es un objeto que nos debilita la digestión si vos tenés si vos tenés si vos te comés un bife de chorizo y te comés el que donde está mi hijo ahora que me dijo que volvía a las 12 claro el guacho no llegó todavía sí es la misma digestión o sea que sí y esa esa fuerza ¿no? ¿cómo hacemos nosotros para entender? porque vos tenés un celular que te dice te llama cuando el celular llama cuando llega un whatsapp te dice se prende una luz cuando te llega un mensaje del gozo no sabes cuando te llega una gastritis o si estás hinchado no comas boludo pum no sé porque eructas de repente no sé o estás fratulento pero uno tiene siento más premonitorio ¿qué quiero decir con eso? ¿qué quiero decir? que por ejemplo antes el cuerpo es muy sable entonces cuando algo empieza a puede ser complicado vas a sentir náusea habitualmente vas a sentir náusea vas a sentir asco vas a sentir algo en el abdomen que se presiona pero habitualmente no hacemos caso a eso no lo hacemos y nos tragamos las cosas pero uno sabe si ponemos atención y eso requiere tiempo otra vez chucha si ponemos atención nos vamos a dar cuenta que el cuerpo no quiere comer ¿no quiere comer? no, no quiere no quiere entonces darte un ratito de tiempo para respirar y después ver cómo uno se siente y ahí uno puede volver a comer ¿por qué el amor quita el apetito? porque te estás nutriendo de otras cosas en ese momento te estás nutriendo de otras bueno contigo pan y cebolla esa imagen esa imagen igual es cierta de alguna manera porque te nutres de otra fuente de otra fuente porque sientes las marisposas en el estómago te nutren es cierto que te nutren es como lo que hablamos anteriormente en el programa anterior sobre los chocolates con almendras claro que te vuelan el tercer molar el tercer molar claro te lo rompe pero además te produce una sensación de baja ansiedad maravillosa eso es lo que producen muchas personas ahora hablamos de chocolate porque le gusta tanto a la gente el chocolate no solo porque sea rico sino porque es un gran ansiolítico escúchame pero hay otra vez y volvemos al límite volvemos al límite donde cómo escuchar al cuerpo cómo voy a tirar este tema porque no lo vamos a desarrollar hoy yo creo pero cómo nos conocemos cómo conocemos una máquina y no conocemos nuestra máquina qué le pongo a qué hora puedo ponerle voy a dormir en el momento que tengo que dormir si uno se pone más más como no sé si riguroso con eso qué te conecta qué hay es te conecta esto de la luz del sol me acuesto como hago desayuno de que no como tanto me 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 puedo dormir cuando cuando no ingerí nada que no tiene que ver con comida sino me ingerí 20 minutos de tiktok claro viendo islas en cualquier lado me siento un boludo porque no viajé y de repente me lleno de el estómago del cerebro tiene estómago del cerebro claro tenemos tres cerebros así que uno uno es el cerebro estomacal el otro es el que está en la cabeza y el otro que está en el corazón son tres y el cerebro del el estómago del cerebro tarda lo mismo en digerir la historia se lo pasa pasa caza los nutrientes del pensamiento de algún pensamiento o se llena de pensamientos pelotudos es que constantemente está haciendo ese trabajo porque el cerebro biológicamente está constantemente filtrando información todo el tiempo si uno fuera consciente de todo lo que percibe estaríamos completamente desquiciados desquiciados completamente desquiciados claro entonces hace un esfuerzo pero la cantidad de estímulos que tenemos actualmente es tan alta que no le da simplemente no 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 por eso también hay tanta falla de memoria en este momento o sea yo no conozco a nadie que no tenga programas de memoria porque no 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 tampoco un escoduro claro no nos cabe nada en este momento se saturó y como pues yo te digo de qué manera voy a apretar este botón y se me van todos los eliminados hay botones que podemos ir podemos ir acá en adelante descubriendo botones que la gente diga ya tengo ganas de comer esto es apetito voy a comer hasta acá no tengo por qué tener tres órganos si puedo tener quizás ninguno tántricamente por ahí lo logro un órgano mental pero lo primero y ahí yo lo pongo muy claro primero el cuerpo no es una máquina eso es lo primero que hay que entender es una máquina no es una máquina no no es un organismo viviente sí hiper inteligente sí más que nosotros que nosotros como conciencia y nosotros evitamos un cuerpo que es enormemente sabio sabe lo que tiene que hacer lo que necesita es que no lo molesten que lo dejen hacer sus cosas y que le den su tiempo porque mucha gente quiere que el cuerpo haga las cosas rapidito ¿por qué? porque uno está angustiadito ya quiero ya pero eso no funciona como los gatos ¿no? como los gatos ¿en qué sentido? los gatos ¿viste? los gatos se hacen mierda y de repente se meten abajo de un mueble y se quedan ahí ah bueno y los gatos y los perros diferentes animales los animales claro por supuesto claro es que ellos no pierden el tiempo como nosotros ellos si están angustiados gritan se defienden o se van pero nosotros nos quedamos dando vueltas y sintiéndonos culpables y sintiéndonos mal ¿y eso por qué? ¿de dónde viene? viene desde Adán y Eva pero esa racionalidad nos lleva es como nuestro propio nuestro propio cuchillo ¿no? lo que es mal usado eso ¿no? si lo que pasa es que lo que se describe también es que nosotros como como seres vivos aparentemente no hemos sido capaces de dimensionar lo que significa ser autoconscientes ¿qué quiere decir eso? que todos los otros seres son simplemente y cuando uno dice yo soy que es una que puede sonar como muy cotidiana esa frase eso es mucho más profundo lo que uno puede precisar o describir es mucho mejor es bueno tener eso yo soy tal depende como se utilice eso siempre me caja lo siento lo siento te voy a relativizar todo el tiempo lo lamento no porque yo soy un pelotudo no te va a servir lo siento a veces te puede servir pero ese ese autoconocimiento que se pregunta difíciles tú claro es como yo te preguntaría tantas cosas se me mezclan viste como esta cosa de no porque porque esas preguntas me las hago todo el rato también sí y tiene que ver con cuando descubro algo no sé si es verdad pero el otro día me dijeron que esta luna que pasó el 1 de agosto sí era un momento interesante como para sacar todas las cosas que uno quería y ahí me acordé que quería estirpar de su vida uno no puede estirpar todo no eso es una fantasía también es como liberarse de de esa mochila que viene de cosas sirve esa luna sirven las lunas para eso o sea a ver y ahí te cagué porque me fui a otro tema porque eh de alguna manera esto que estamos hablando hoy que tiene que ver con los límites con la comida conocer nuestro cuerpo la digestión tenemos un estómago en el cerebro y unimos todo un montón de cosas que que tiene que ver a veces con con esa energía vital que no conocemos con 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 un con conocernos a nosotros mismos sí es que eso lo mire lo más importante es hacerse ese proceso existe la gente conoce el oráculo de Delfos y la frase o la oración que dice conocerte a ti mismo ¿no cierto? el oráculo de Delfos es la banca esa que te llevan al aeropuerto ah bueno te voy a llevar un poquito más lejos ciudad de la Grecia dice conocerte a ti mismo sí y lo segundo que dice nada en exceso eso es lo segundo que dice guau me cagaste y eso no lo dijeron nunca nada en exceso yo creo que son consejos bastante buenos es buenísimo conocerte a a ti mismo es como prueba todo lo que quieras o sea haz la prueba sin embargo trata de hacerlo conscientemente conscientemente trata de hacerlo conscientemente que eso no es fácil pero se puede hacer un camino eso no es bonito que se pueda hacer un camino me encantó que es el mismo camino que estamos haciendo nosotros dos yo pensé que estábamos conversando cosas de la vida me encanta estamos conversando cosas que de repente a mí me hacen sentido que lo veo me levanto en la mañana y que voy a decir no sé qué comer que no tengo ganas de comer o que el fin de semana voy a tomar voy a comer voy a hacer esto todo lo que se quiera y conocer el cuerpo es decir sin exceso no es exceso y eso se aplica con cualquier cosa estudiar dormir o no dormir o caminar o no caminar o tomar o no tomar porque también podemos tener otro exceso y eso son leyes orientales cuando uno llega a un extremo de algo inevitablemente al otro extremo otra vez el exceso de yin lleva al inicio del yang el exceso de yang el inicio del yin lleva al yin la gente conoce el yin y el yang cuando uno llega a un exceso de un de yin va a aparecer el yang inevitablemente es como la alimentación si uno come mucho salado va a comer dulce ¿cómo conoces el exceso? en este caso biológicamente hablando con la enfermedad y los síntomas físicos el cuerpo siempre habla el cuerpo sabe siempre sabe lo que necesita no tengamos miedo no le tengamos miedo a la fiebre entonces ¿no? no me tenés el tema jajaja bueno ok pero no mate más ballenas puede ser tampoco me tenés el tema bueno pero digo con el plástico acuérdate que soy de origen japonés entonces es un tema conflictivo lo de las ballenas oh bueno así que no me va a meter con eso pero no tiene más plástico al mar puede ser también ok pero primero tampoco echarse tanto plástico al cuerpo chisitos no coma chisitos coma berenjenas cómase sus chisitos pero sepa que el chisito es por placer y que no es una fuente nutricional ok a eso me refiero saber lo que uno está haciendo nomás eso es todo saber lo que uno está haciendo y ahí yo creo que no cae el espacio para arrepentimiento ok pero otra cosa no sientas angustia después que te chantaste ese paté con con galletitas de salvado y una una bebida light cero ¿no? esas contradicciones parece que te llevan a un punto cero de calorías no claro lo peor sería entonces meterle angustia al estómago cerebral claro y si te da angustia ríete burlate eso ríete 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 porque no pasa nada no pasa nada uno no se va a arruinar el karma por una hamburguesa lo siento pero eso es una imagen demasiado idealista no pasa nada como lo dijo Transbank ¿cómo era? Delfos ah Transbank ¿verdad que? Transbank ¿qué dijo? conocerte a ti mismo y y nada en exceso que grande bueno nada en exceso entonces terminemos este terminemos terminemos el día de hoy porque estamos en el momento justo fue muy lindo conversar delicioso conversar contigo querido es loco muy lindo porque así vamos conociéndonos conociéndonos y conociendo a la gente así es acabas de escuchar otro capítulo de la caja del panda con jorge alis y el doctor panda te esperamos en el próximo capítulo '' no 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 ni